Música 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 ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Olé! 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 ¡Ruso! Quiero llevar adentro, como lo llevo yo, señores a los dos, me voy a ver a tomar. Sé que los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que de salir campeón. Quiero llevar adentro, como lo llevo yo, señores a los dos, me voy a ver, vos a olvidar, vos a olvidar. Siempre te voy a seguir, son los más grandes de la Argentina, vayas a donde vayas, de estas trinchadas las que te alientas. ¡Vamos campeón, vamos a ganar! ¡Gay! ¡Vamos campeón, no falles a tu hinchada! ¡La gente sigue en la buena y en la mala! ¡Vamos campeón, no falles a tu gente! ¡No seas amargo, como es independiente! ¡Yo soy así! ¡A tomar yo lo quiero! ¡Vamos a quemar! ¡A todo el parqueteros! Si llegaste hasta acá, suscríbete, compartí, dale like al video, o sos de los quemabanera del parque. Más ahorita, suscríbete! Más ahorita, suscríbete, sugirás a ti. ¡Alguien sigue en la buena y en la mala. ¡Que проходí! ¡A todo el parqueteros! Arrepiento de este amor, aunque me cuente el corazón Levo la camiseta de la piel, y no voy a morir por lo de él Vamos a hacer frente a San Juan, y le vamos a demostrar Que esto va a ser la bata de verdad, camino sin custodia policial No hay bravo, no tiene huevo, no tiene la vuelta al infierno Hay que ser la policía provincial No hay bravo, no tiene huevo, no tiene huevo, no tiene huevo ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Como mi vida! ¡Somos la alegría! ¡Somos los más grandes! ¡De la Argentina! ¡Somos la arcena! ¡Somos los carreros! ¡Los tiempos son juntos! ¡Somos tu hielo! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Dale todo! ¡Nunca yo te abandoné! ¡Te sentimos a la letra y no corrimos al berribe! ¡Mendoza! ¡No vamos de compas otra vez! ¡Dale todo! 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 ¡No vamos de compas otra vez! ¡Ya le demostramos a todos! ¡No vamos de compas otra vez! ¡Esta batalla llegó! ¡Somos fiesta y descontrol! Todo lo que por vos siento ya lo que es mi nación Todo lo que es lo que es mí, a tu lado soy feliz El barrio de la bodega que debes de sorprender Nunca lo van a entender, siempre que te vengo a ver Me inyectaron mi nojito cuando me dejo nacer Y nos fuimos a la vez, y nunca lo estaban con él Me sentimos a la letra y nos volvimos al bendire Mendoza, lo vamos a ver con paz otra vez Traiga mucho vino tipo, que es buen árbol de Mendoza Y todos uniracos, como mi corazón, que alegría, que alegría Ole, 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 la vamos a tomar todavía Que estamos para ganar con nuestra entrada loca Haciendo descontrol, lo único que pido Que vos salgas campeón, el día que me muera Que los que los vijajos gritan su unidad ¡Es que los salgas se van a ver! ¡Es que los salgas se van a ver! Y ya lo ve, y ya lo ve, que no salta, se van a ver. La policía es correrlo al santo y a la libertad que nunca hace tanto. La policía es correrlo al santo y a la libertad que nunca hace tanto. La policía es correrlo al santo y a la libertad que nunca hace tanto. Vamos campeón, vamos a ganar, con el mujer y hoy a la libertad que nunca hace tanto. La policía es correrlo al santo y a la libertad que nunca hace tanto. ¡Viva la libertad!